Bueno y ahorita vamos a cosechar nuestros chiles de árbol. Miren las plantas están chiquitas pero tienen bastante chiles. Ya con estos podemos preparar una salsa. Miren las plantas están chiquitas. 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 Ya habíamos cortado unos poquitos pero ahorita es la cosecha más grande que tuvimos. Y vean aún tiene chiles verdes. Bueno y ahí también pueden ver un limón. La verdad no recuerdo el nombre ya hace un buen tiempo que tenemos el árbol. Por acá tiene otro, vean. Bueno ojalá que ustedes también se animen a crecer sus propios chiles en su casa. Y hasta la próxima.